El gesto es un aspecto importante en el trabajo coral, ya que a través de él se genera la comunicación entre el director y el coro. La figura y rol del director es fundamental ya que este guía al coro en aspectos relacionados con el sarpe, sonido, afinación, respiración, postura, energía, expresión artística y disciplina coral, y sin duda en la interpretación musical. El gesto musical está relacionado con aspectos como entradas, cierres, Amén. Amén con la línea alargada. Amén. Amén. Calderón. Amén. Calderón en Amén. Y... El gesto sonoro está compuesto por movimientos que ayudan a recordar aspectos técnicos relacionados con... Altura del sonido Tengo una muñeca vestida de azul Afinación Tengo una muñeca vestida de azul Fraseo El gesto facial y corporal resulta de la coherencia entre la expresión emocional, el texto y la música La correcta interpretación de la obra y su puesta en escena está determinada por la manera como el director entiende expresa y comunica al coro Que los coristas y el director entiendan el significado del texto hace que se conecten emocionalmente con la obra transmitiendo a la audiencia un mensaje coherente entre la música, el texto, la expresión y el gesto de dirección Amén. 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 Amén.